Música Mire joven, trato de evitar los problemas, ¿verdad? Porque esto aquí es muy fácil de entrar, pero difícil de salir, y usted sabe como es eso ahí atrás, quítale la esposa. El problema es que yo me adapto a cualquier sistema. Bueno, pues te operamos con la puerta abierta para que vuelva, hay bastante grande que es la puerta, procura. Vamos a coger cabezas, es un kippe esta muchacha. Música Música Oh, ok, te voy a dar 200 porque va a ser doble la carrera. Primero, me llevará a donde mi mamá para que me vea, y segundo, me llevará a donde mi ex para que se muera. Tranquila, tengo que estar muy desesperada, espérate, yo como que reconozco tu cara. Claro que tú reconoces mi cara, tú sabes quién yo soy, yo también a ti te conozco, tú no eres doctor. Claro que yo soy doctor, es que tú me hiciste en problemas, ahora estoy conchando, estoy metido en un gran problema. Llévame donde te dije y deja de estar culpándome, yo a ti te pagué tu dinero y deja de estar hablando, vámonos. Música ¿Qué es lo que pasa mi amor? Mi amor, que yo creo que yo estoy embarazada, porque yo desde esta mañana he estado con unos mareos y una ansia, que eso es impecable. Es verdad mi amor, oye pero sería bueno estar yo con un niño, lo único malo hay para tuyo, pero todo bajo control. Si es un problema así, si yo estar embarazada solamente de estar contigo, imagínate que ellos, ay Dios mío. No, pero si tenemos que irnos de la casa nos vamos mi amor y no hay problema. Déjame aquí, déjame aquí, déjame aquí. Son 100 pesos amiguita. ¿Qué 100 pesos? Era presa que yo estaba, tú no estás viendo mi compuesto encima. Ey diablo, tú hagas así que tú estás. Ya soy tan a esta asadosa. Ahora si te sal y bájate tú que estoy afuera, a ti es la primera y yo te voy a dar. ¿Tú estás segura que tú me vas a dar a mí? Saliste hoy y ya anda buscando problemas, tú quieres que te arrastre aquí mismo, que te ponga a comer todo esto con tenis, que ya es. Ese es el problema tuyo, que quiere que los platos no van vacío, ven sal y ahí para que me arrastre. ¿Tú quieres que yo te arrastre? Espérate entonces, permiso. Espérate, ¿para dónde vas tú? ¡Permiso! ¿Tú estas muchachas en banda? Ella quiere el problema, pues yo le voy a dar el problema. Venga entonces, dale el problema, ven. Sí, me voy a dar. Pues yo voy a salir. Ven. ¡Ah, díaz de una vez! ¡Pues! ¿Qué? ¡Azarosa! ¡No está bien que te iba a dar lo tuyo! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Usted te va a dar a suerte para que no me vaya a ella, permiso! ¡Muchacha! ¿Qué no te pasa? Esta es esa rosa que salió y yo ando buscando los problemas. Dale, suéltala. Suéltala para atrás de otra vez, suéltala. Mira muchacha, te voy a decir algo. El tiempo que tú tuviste para allá. Aquí no había problema. La vipa de aquí debajo de tú. Oíte. Tú vas a dejar de estar buscando problemas aquí en mi casa. La guarra trae. Tú lo que tienes que irte para allá. No te apuro, yo te veo a otro lado, oíte. Sí, donde tú quieras nos vemos, ratona. Y este es como un maniquí parado ahí. Un maniquí que no hace nada. El problema es que yo no soy... Ay, Mitro, va a estar desaspectando gente. Se quieren gritar y la greña que se la quiten. Camina tú para allá adentro. Camina, ven. ¡Muy bien, papá! ¡Y esa cosita! ¡Sorpresa! Llegó el dolor. Pásame muchacha. Diablo, Fiomeli. Tú no vas a hacer ni dejarse ahí. Y ahora te va a ser mucho más complicado ver al niño otra vez. Tú estabas bien donde tú estabas. Qué mal que ya estoy aquí. ¿Dónde me estás viendo? Fiomeli, mira. La niña no tiene que ver nada de los problemas que tú y yo hemos tenido. ¿Me entiendes? Entonces no me limites a ver a la niña porque si tomo medidas judiciales, te vas a ir peor. Yo te he cansado de decirte a ti que vayas diez veces allá. Y te me vas a ir aquí a mi favor. ¡Ya, déjame! No te quiero aquí. ¡Te me vas! ¿Por qué es que tú eres tan difícil? Es tan difícil y tú déjame bailar al niño y yo caigarle unos años. ¡No, la abuela! ¡No te cansaste de bailar ya! Ya la viste, la tení en la mano. ¡Ya! Vete medio aquí ahora y aguanta que ahora que vengo más mala. Ahora que vengo más mala. Sorpresa, mami. Ella es libertad. Pero tú no has salido bien y ya estás buscando problemas. Tú no te cansas. Y yo estoy llegando bien cuando tú me estás comenzando a pelear ya. Yo no estoy peleando, solamente es la que estabas peleando de tú. Con José ahí. ¿Por qué? Pues lo mismo. Bueno. No. Ay, ya. Esto sí se jodió. Santísimo. ¿Tú viste quién anda ahí ya? Sí. Yo vi que esas aros están ahí. Ya nos dimos un par de ramalazos, ella y yo ahí. Ya. Bueno, qué azareo, vale. Los problemas no se piensan acá o va a ir. Y ni se van a acabar. Desde el día de hoy ya aquí no hay paz. Por ningún lado. Y deja que el crimen y se entere. Deja que el crimen y se entere. Ni más lo estoy... Oye, ni imagina y me lo quiero lo que va a pasar. Pues imagínatelo porque yo quiero que las ramé y bien camiá. Pues freca que. Agárrame a la niña y déjame resolver un asuntico pendiente que tengo. Oye, yo no voy a estar con ese problema que estás agarrando a la muchacha y tú buscando líos en la calle, oíste. Jamás te digo eso. Ojo, pues te soltaron. Sí, me soltaron, gracias a Dios. Qué bueno que te soltaron. Ahora tú lo que tienes que preocuparte pues no volver para allá, oíste. Yo lo que me voy a preocupar es pues no quedarme con esa porque la flaca me la va a pagar, José me la va a pagar. Y ya la cuñadita ya me la pagó porque le di desde que salí de la cárcel. Bueno, mi amor, tú estás muy mal en esto. Por la única que tú no tienes que meterte conmigo porque tú sabes que te debarato ahí mismo. Tú eres otra que vas a llevar y pues traicionera. Vende patria. Mi amor. Ah, pero es mi cosa rica que anda ahí. Oye, tengo que decirte algo. Tú viste quién anda ahí ya. Ah, no. ¿A dónde está ahí que soy tan? Llego aquí, eso hay un lío aquí, vea. Ah, pues prepárate. Yannivey está todo barata ahí. Pues prepárate que ese no es el primer lío que ella va a hacer porque yo me la tope allí. Y dijo que ella no se va a quedar con esa, que aquí ya la van a pagar todo el mundo. Pero es que ella no hay que pagarle nada porque ella fue la que le dio a Yannivey. Bueno. ¿Y qué es lo que ella quiere? Ella dijo así que se la va a pagar José, la va a pagar la flaca. Y yo le dije bueno, conmigo es mi invento porque tú sabes. Pero oye, los pleitos de ella son esos. Lo tuyo y yo son otros. Háganme el favor. Tú sabes que yo puse un gimnasio allá atrás. Tengo seis pares de lagartija. Denme un espacio por favor. Y no miren mucho, que el que paga la casa soy yo. Me hacen el favor. Ven mami rica, ven. Vamos a enseñarte hoy cómo es que se le mete el agua al coco.